bueno, muy bien, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, sigamos adelante con el doctor Tiago dos Santos. Muy bien, buenas tardes. Sobre el tema Levinas y la anarquía. Esto. Yo voy a hacer solamente una recapitulación de algunos puntos del encuentro pasado para que sigamos. Entonces, lo que yo procuré traer, presentar, como a nuestra conversa, nuestro diálogo aquí es sobre anarquía, yo procuré traer primero lo que es anarquía para Levinas. Cuando él se refiere a aliás, primero lo que es arqué, arqué, anarquía está justamente an, negando arqué, arqué. Entonces, para Levinas, a arqué, o principio, la origen, se refiere al ser e a consciencia, como tradicionalmente es la historia de la filosofía. Entonces, por qué? Porque él identifica, en arqué, ser e consciencia, el modo de justificación, de legitimação, de la historia de la violencia. Entonces, por ejemplo, no es un ejemplo de él, es un ejemplo de Enrique Dussel, ¿no? Como yo hice referencia en el encuentro pasado, o Enrique Dussel, él, en gran parte, es un levinasiano. Él piensa a partir del trabajo de Levinas, aunque va mucho a ley, ¿no? Daí sí, el Dussel trata de política, geopolítica, economía, otras tantas cuestiones. Pero el Dussel, por ejemplo, haciendo uso de estas categorías de Levinas, pensemos en la conquista, la invasión de las Américas, los europeos, los indígenas. ¿O qué que es el ser ahí? El ser es ser europeo, es ser blanco, blanco, ser cristiano, católico, heterosexual, eso es el ser, ¿no? Los indígenas, los pueblos indígenas, no entran en el ser, en esta forma de ser. Entonces, los europeos se sentían legitimados a tener que doblar, hacer violencia, hacer violencia a los indígenas, para que se conformassem al ser, que era el ser deles, ser de ellos, de ellos, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que Levinas está queriendo decir, de que el ser legitima, quer dizer, cuando se juega, se juega la lógica del ser, es ese tipo de cosa que puede suceder, ¿no? Porque el ser siempre va a ser el mi ser, ¿no? Nenhum de nosotros va a pensar que está fuera del ser, ¿no? Es siempre el nuestro ser. Entonces, para Levinas, el arquer va a ser el ser y la consciencia, ¿no? La consciencia también como una modalidad, una forma de sujeito poder expresar el ser. ¿Expressar qué? ¿O ser o ser? ¿Su ser o ser o ser? Eso, eso. Voy a compartir acá. ahí estamos viendo el powerpoint si tengo una pregunta y tengo vos vinculás la descripción del ser con el hecho de la violencia y la conquista ¿qué papel juega el Estado? ya vamos ya vamos a llegar estoy haciendo una recapitulación dale adelante perdón dale entonces solo lembrando recordando recordando esto del ser es lo que para Levinas es imágenes la lógica de la imágenes de la imágenes del ser a partir del ser de la arquera de la origen de la imágenes de la expresión de la origen se legitima, se justifica todo lo más, mas se legitima a violencia. Levinas va a procurar a transcendencia. Onde ele encontra a transcendencia? Nas relações éticas, na minha relación con el otro, ¿cierto? Entonces, en ese encuentro con el otro, él encuentra una expresión de la transcendencia. Como es que él descreve el otro? Él descreve el otro a partir de esa metáfora que él se llama el rostro. El otro es una expresión de vulnerabilidad, de fraqueza, de exposición. Él entiende el otro, el rostro, como aquel ser entre los entes, los objetos, que puede morrer, que es frágil, y que, además de poder morrer, pede para no morrer, protesta contra a sua muerte. Então, expresa una interioridad, aquello que yo decía en el encuentro pasado, semana pasada. A interioridad del otro es una exterioridad para mí. Esa exterioridad es más exterior do que cualquier otra exterioridad. Porque yo solo puedo alcanzar esa exterioridad si el otro me revelar, si el otro se doar para mí, decir para mí. ¿Cierto? Entonces, voy a pular los otros puntos para irmos para la relación política, la proximidad, la passividad. Entonces, esa relación con el otro, con el rostro, eso es importante, ¿no? Con el llamado del otro sería. Eso, con el llamado otro, es lo que Levinas llama de responsabilidad. Yo soy responsable de partida. La mi responsabilidad no es una deducción, una derivación de mi libertad, de mi deliberación. Mesmo que yo no queiera, yo soy responsable por el otro. Por eso que... Repite eso, por favor, Tiago, me cuesta entender. Es mi. Una pequeña acotación. Aunque no quiera, yo tengo... Yo soy responsable por el otro. Tranquilo. Pero la palabra responsabilidad está empleada diferente a la concepción que tenemos de alguien responsable, o sea, alguien mayor que delibera, que sopesa, ¿no? A mí me parece que quizás, no sé, Tiago, como lo ves, nos ayude, en vez de la palabra responsabilidad, es a responder. ¿No? O sea... También, podemos hablar en estos términos, en estos términos, ¿por qué soy responsable por el otro? Porque tengo que responder. Porque no puedo estar indiferente a su presencia. Y tengo que responder de lo que hago con él. ¿No? Sí, tengo que responder de lo que hago con él. Sí, pero del pedido, del pedido que hace que el otro, en el rostro, que lo que pide el otro es no matarás. o una manera de decirlo. ¿No? O sea... O sea... Es justamente a constitución da mi relación con el otro. Yo soy responsable por el otro. Porque yo no puedo ser indiferente. Porque con el otro, con el rostro, es alguien. Una cosa es alguien. Alguien. Otra cosa es algo. Una chica. Es algo. Es algo. Una caneta. Es algo. Ahora, una persona es alguien a quien tengo responder. Y por eso, tengo responsabilidad. ¿Cierto? Sería todo ser vivo más que el otro como ser... Sí. Ahí tiene una parte de la crítica, ¿no? Cuando Levinas, el trabajo de Levinas, él se restringe, ¿no? Al ser humano. A persona. A las personas. O Derrida, Jacques Derrida, va expandir esta comprensión para los animales. Claro. Pero ahí es el Derrida, ¿no? El Levinas, cuando... Tiago, te digo algo en defensa de Levinas. Ah, es el Derrida, ¿no? El Derrida, de Bobby, sí. Cuando él habla del perro que lo saluda cuando él era prisionero en el campo de concentración. Ah, es cierto. Él dice que la experiencia de rostro, o sea, que humaniza, la... se daba con el perro, no con los humanos, no con la guardia. No, sí, tiene esa... yo digo más en el sentido de trabajar mismo, de desenvolver. Cuando él desarroja, desarroja, ¿no? Desarroja los conceptos que tienen en vista las personas, el otro ser humano. Pero creo que Nelson nos trae ese ejemplo del campo de concentración que es muy, muy importante pensar que es todo ser vivo más que todo ser humano y que tal vez Derrida lo desarrolla, pero que está en la obra de Levinas, me parece. Implícitamente y en ese ejemplo que Nelson da. Sí, no, tiene, 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 tiene sentido, ¿no? No, tiene sentido porque inclusive cuando tú en las leyes, cuando tú eres responsable por el animal que encuentras, tú eres responsable por, por, por alimentarlo, inclusive tienes que alimentarlo antes que tú alimentarte. Entonces, no creo que se restrinja al ser humano para Levinas. No, sí. Estoy hablando dentro de las leyes, dentro de la ley judía, no puedes, no puedes dejar al animal sin cuidarlo. Sí. Bueno, nuevamente, ¿no? concuerdo, concuerdo que para Levinas también, pero en el nivel del desarrollo de los conceptos, lo que Derrida irá hacer, Derrida va a desarrollar estos conceptos, también, porque la ética animal en Derrida es un tema, lo que en Levinas no es. Lo que tenemos en Levinas es solo el episodio, ¿no? Pero no yo concuerdo que él consideraría, pero en el trabajo teórico mismo, no llegó a hacerlo, podría haberlo hecho. Pero no será ese rostro del perro mirándolo y moviéndole la cola cuando llegaba y cuando salía, que de alguna manera era te espero, te encuentro y es un rostro para él, es un rostro. Me parece que no es poco significativo. Antes de encontrarlo contigo, antes de encontrarlo contigo, lo pensamos también este ejemplo que en él somos. Está bien, pero de cualquier manera, el otro ejemplo que muchas veces Levina alude implícitamente es al encuentro con algo que no se ve con el Dios, ¿no? Pero temáticamente no habló justamente de la ética animal, por ejemplo, es lo que trae Tiago, parece. Eso, lo que digo es que temáticamente no hay una ética animal. Se puede hacer desde las luces, desde las luces. Temáticamente uno puede pensar la experiencia del rostro que produce un más allá, con con algo viviente. Y entonces ya algo viviente... Yo uso un ejemplo de un animal, porque Levinas dice así, el rostro es la única cosa que yo puedo querer matar. El rostro es la única cosa que yo puedo querer matar. Ahora, entonces, cuando yo quiero matar algo, es porque ese algo, cuando yo quiero matar, quiero matar, es porque ese algo, de alguna manera, para mí al menos, tiene un rostro. Y yo cito en mi libro, Moby Dick, porque Moby Dick es una balea, en español es balea también? Bajina, bajina. Bajina, ¿no? Moby Dick es una bajina que el personaje quiere matar, quiere vingar, tiene un rostro para él. Para el marinero, Moby Dick tiene un rostro, quiere matar a ella. Más, só para avanzarmos aquí, ¿qué es importante allí? ¿Por qué la responsabilidad es anarquía? O sea, puede hablar de anarquía de la responsabilidad. Porque esa responsabilidad no tiene inicio, origen en mí. Tiene, ella no tiene sequer inicio, origen, ella simplemente aparece para mí. Y ella lo encuentra con el rostro, y ella lo encuentra con el otro. Entonces, ella no depende de mi libertad, de mi deliberación. Es inmanente. Transcendente. Porque no viene de mí. Si viesse de mí, sería imanente. Si viesse, si tivesse origen a mi libertad, ella sería imanente. Imanente a mi, es el mío ser, imanente a mi consciencia, a mi libertad. Pero como ella viene de fuera, por así decirlo, ella es trascendente. No sé si ficou... Sí, se entiende. Se entiende. Por eso ella es trascendente y anarquía. Porque ella no tiene exactamente un origen. La consciencia siempre entiende la origen de las cosas, de la constitución del mundo a partir de sí propia. Tenta, al menos, moldar el mundo, el contacto con el mundo, a partir de sí propia. La responsabilidad es eso que extravasa. Creo que en español se dice así también, extravasar. Transborda. Sí. Que transpaña. Transpasa, ¿no? La responsabilidad es algo que transpaña los límites, es más que la consciencia. Mi responsabilidad por el otro es más que la consciencia. Entonces, avanzando, ¿no? Si no... Bien. Una pregunta... La responsabilidad va a ser descrita como passividad, obsesión, etc. Te hago una consulta, porque vos dijiste esto de la trascendencia, ¿no? Y a mí eso me hizo un poco de ruido. Me parece que no lo puedo comprender bien, porque vos dijiste, viene del otro, ¿no? Hay algo que es el otro presentifica un rostro, alguien, ¿no? Si te seguís bien, hay alguien que presentifica un rostro, y en nosotros está la responsabilidad de responder frente a ese rostro. Entonces, si yo sigo esa lógica, pienso que en realidad el origen de la responsabilidad tiene que ver con cierto encuentro. Entonces, no es que se produce de una trascendencia. ¿Hay algo en un encuentro con alguien? Sí, Carlos, pero justamente el otro es trascendencia. El rostro es trascendencia para mí. Porque no está en ti, ¿no? Yo no constituí, no fue mi consciencia o mi ser que constituí el otro, ¿entendiste? El otro no hace parte del mi ser, de mi consciencia. Es algo que, en última instancia, yo no tengo un poder. Entonces, aquello que yo decía antes, ¿no? Si el otro no se revela para mí, no revela su interioridad, esa interioridad permanece exterioridad. Está siempre masajá. Pero eso es tomar de alguna manera, la interrupción, pero es tomar de alguna manera como la conciencia, como si fuera una unidad en sí misma. Es como si allí hubiera un libre albedrío. Y no tener en cuenta, por ejemplo, que si el rostro, si yo rostrifico, entonces puedo, de alguna manera, tomar, en el caso que tú pusiste, el ejemplo de Moby Dick, en donde el capitán Heiham quiere asesinar y matar a la ballena por venganza, porque le comió una parte de sí mismo, que tiene que ver con la pierna. Entonces, allí hay algo del orden de la rostridad. Eso es lo que vos más o menos manifestaste. Y yo te diría, que antes de la rostridad está la capacidad inmanente del sujeto humano de asesinar a otros. La tiene inmanente. Porque nosotros somos un depredador. Somos el depredador número uno del planeta. Y esa es la condición de inmanencia que tenemos. Y la violencia es inmanente a esa misma estructura. Que es nuestra estructura, y no de la conciencia, de nuestro bios, que está más allá de la conciencia. O más allá de la producción de conciencia. Si tomás a la conciencia como una unidad, se vuelve todo politivo y todo se vuelve responsabilidad, que es ni más ni menos hacerse cargo. Entonces, su planteo es totalmente moral. ¿Por qué no ético? Dije moral, no ético, justamente. Porque no tiene nada que ver con la moralidad. Yo te estoy preguntando ¿por qué no ético? Porque la ética no corresponde a la moralidad. Yo en eso sigo a Aristóteles. No corresponde a la moralidad. La moralidad son valores ideales. Es la vía no ética. La ética es el recurso de los procedimientos tabulados en sí mismo. Y eso no tiene nada que ver con la moral. Nosotros perfectamente justificamos eliminar otros seres vivos para alimentarnos. Eso es ético. No es moral. Que nos hagamos cargo del animal tiene que ver con la moralidad, la conciencia y la responsabilidad. Cuando no nos hacemos cargo del animal es porque directamente estamos funcionando éticamente en base a nuestra inmanencia. Eso es un poco lo que pienso. Pero en relación a esto, como para generar una suerte de sentido. probablemente más adelante, pero Joaquín, me parece que hay una diferencia entre los postulados de Levinas, en donde lo humano se hace a partir de un rasgo ético con un otro, a partir, me pareció entender, como una generalización de que el hombre es lobo del hombre, que es animal. Me parece que justamente más adelante vamos a tratar de ver nociones de paz política, de diferenciar Freud y Levinas. Freud piensa que el hombre es lobo del hombre y que la guerra es una producción humana. Me parece que... Freud es inmanente. Es lo mismo que en Pierre Clastres. Hay toda una corriente. Bueno, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Por eso te digo que Levinas es un gran moralista. Levinas es un gran moralista en ese sentido. Pero abre a otra manera, no es otra manera opuesta, no es excluyente. Yo creo que si tú te paras en un punto de la moral, te transformas en otra cosa. Si te paras fuera de la moral, te transformas en un lugar del analista. Pero uno de los problemas es la guerra, de cómo... Porque si no... La guerra no es un problema. La guerra no es un problema. Justamente, la guerra es el mejor negocio que ha inventado la humanidad porque en sí misma la guerra es parte de la humanidad. Sí, sí. ¿Se entiende? No es por el hecho corroborable de la histórica como hace Marx, sino que dice, no, la lucha de clases, el dominio, y va a punto de esa historia. No. El tema es otro. El tema es que la guerra es inmanente al sujeto humano porque el sujeto humano lo que ha encontrado es la manera de encontrar una ganancia dentro de la guerra, aunque te parezca mentira. Entonces, en el sentido de que Freud es un hombre que sufrió dos guerras mundiales, o sea, apenas percibió la segunda, que ya venía bastante dura, porque, claro, él muere prácticamente en los albores de la primera guerra mundial, de la segunda guerra mundial, él perdió unos hijos. O sea que allí hay una consistencia de su planteo europeo lleno de guerras. a mí me parece que ahí hay algo que tiene que ver con que si uno adopta una posición moral o si uno adopta una posición ética en relación a lo que es el procedimiento de inmanencia que produce un sujeto humano. Por eso, Freud reduce la conciencia, mientras que creo que Levinas la amplifica. Como estrategia escritural, inclusive. Y, por supuesto, como reduce la conciencia, amplifica lo inconsciente, ¿no? En Freud. Sí, pero está dentro de otra vez. Hay un lado que quedamos describiendo el ser, no otra manera. ¿Puedo? Dale. Perdón. Sí, sí, sí. Voy a intentar clarificar algunas cosas y avanzar. Primero, que es importante tenernos en cuenta acá. Lo que Levinas procura hacer, y él dice eso, es describir, ¿no? El sentido de la ética. Lo que él entiende por el sentido de la ética, el sentido de las relaciones humanas, del mío encuentro con el otro. El sentido. Él no va procurar como él dice, construir una ética. Normas, lo que debo hacer en esta ocasión, en otra ocasión, o una política. Él no va a construir una política. Así como tenemos otros autores que tienen. John Rawls, por ejemplo, tiene una política. El propio Enrique Dússio, el tema política, el propio Habermas, si quisermos, él se mantiene en un nivel más básico, fundamental, de lo sentido de la ética, de cómo la ética tiene un sentido. Cierto? Ahora, el trabajo de él, él no diferencia terminologicamente los términos ética y moral. Si ustedes van a leer los textos de él, van a encontrar que él usa los términos moral y ética de forma indistinta. Contudo, él se mantiene, él, a descripción de él se mantiene que, al menos contemporáneamente en filosofía, a gente reconhece como siendo un nivel ético. Acho que o Joaquín dice, a moral costumeiramente se hace referencia aquí a los costumbos, a los hábitos, a las leyes, etc. O ético é justamente o nivel mais básico que justifica as leyes, os costumes, os hábitos, etc. Só que o Levinas, acho que creio que aí seja o ponto de discordância, o entendimento do Levinas de ética não tem uma fundamentação biológica. Acho que se eu entendi bem, acho que é ali que ele não procura fazer uma... Claro que questões biológicas são importantes para pensar uma ética. O Henrique Dúcio, eu sempre faço referência ao Henrique Dúcio, o Henrique Dúcio, na ética dele, que é de inspiração levinasiana, ele faz considerações de ordem biológica com respeito à vida humana, aos limites da vida humana, etc. Eu vou avançar para não senão... Então, lemos essa parte já semana passada, salvo engano, não é? Sim. Sim. Aqui, acho que a gente ficou. Tiago? Sim. Sim. Eu soubeu uma coisa. Bueno, Nelson, pode ler para nós? Isso não lemos, não? Não lemos isso. Lemos responsabilidade e anarquia. Bajo as formas de um eu, pero anacrónicamente en retraso respecto a seu presente. Incapaz de recuperar esse retraso, é dizer, bajo as formas de um eu, incapaz de pensar aquilo que o toca. A ascendencia do outro se exerce sobre o mesmo até o ponto de interromper de deixá-lo sem voz. anacrónico. A anarquia é perseguição. A obsesão é perseguição. A perseguição não conforme aqui o conteúdo de uma consciência que se conveniu en loucura, que se convertiu en loucura, sino que designa a forma según el cual o eu queda afectado e que é uma defecção da consciência. Esta inversão da consciência é indudablemente pasividade. Em uma responsabilidade que não se justifica por nenhum compromisso previo, em uma responsabilidade para com o outro, em uma situação ética, é onde se dibuja a estrutura meta-ontológica e meta-lógica desta anarquia, deshacendo o logos em que se inscribe a apologia mediante a qual a consciência sempre se retoma e ordena. Pasão absoluta, en tanto que é sobrecogedora sem nenhum tipo de a priori. Por tanto, consciência atenta antes de fazer nenhuma imagem de aquilo que se lhe acerca. Atenta a sua pesar. Bajo estes rasgos reconocemos a persecução, a puesta en entredicho anterior ao questionamento e a responsabilidade mais além do logos da resposta. É como se a persecução por el otro estuviera, estuviese en el fondo de la solidariedad con el otro. Então, esta relação com o rostro, com o otro, me faz cargo. Tengo que hacer algo para el otro. Tengo que responder. No puedo ser indiferente. Então, lo que ocurre, hay muchos otros. No hay solo uno, hay muchos otros. Ahí lo que Levinas chama entonces de tercero, el otro del otro. Então, el estado, la orden social, se justifica para, por una parte, limitar mi responsabilidad, porque yo empíricamente no tengo como responder a todos los otros, pero también para hacer con que todos los otros, de alguna manera, puedan ter respuesta. Una organización social, puede garantir, al menos de alguna forma, de algún modo, de algún nivel, el bienestar del otro. Voy a pular esta. Nelson, puede ir. Bien. Anarquía y política, uno, el orden necesario, sería, de la responsabilidad al problema, tal es el camino. El problema se plantea por la proximidad misma que, por lo demás, existe sin problemas, en tanto que inmediatez en sentido propio. El extraordinario compromiso del otro frente al tercero invoca el control, la búsqueda de la justicia, la sociedad y el Estado, la comparación y el tener, el pensamiento y la ciencia, el comercio y la filosofía, y, al margen de la anarquía, la búsqueda de un principio. Esto es de otro modo que ser de Levinas. Entonces, para Levinas, ¿el Estado tiene justificación, ganó justificación? Así, para Nelson, ¿no? Nelson dice antes, ¿no? No comparar Hobbes, para... Perdón, Tiago, ¿puedes hablar un poquito más pausado y más español? Sí, sí. Gracias. Para Levinas, el Estado tiene justificación, legitimidad, al contrario de Hobbes, como Nelson dice antes, no porque para contener nuestra violencia, para Hobbes, el Estado tiene justificación para contener nuestra violencia, para Levinas, para Levinas, el Estado tiene justificación para hacer efectiva mi responsabilidad para con el otro. El Estado es un medio, medio, eficaz para que el otro pueda ser atendido, que yo solo no puedo estar a cargo de todos los otros. Tengo esa limitación. La sociedad, un orden social puede hacer eso, pero tiene el problema como se ha puesto semana pasada, no me acuerdo quién, sobre la violencia contra el otro, por ejemplo, la autodefensa, ¿no? Sí. entonces vamos a dejar Levina, se ha hecho esa pregunta para Levina una vez, eso está entre nosotros, tiene un capítulo que es una entrevista, ¿no? Entonces es un libro entre nosotros, que tiene varias entrevistas, leo eso, Tiago, sí, ¿tiene rostro el verdugo? Contesta Levina, me plantea usted el problema del mal. Solo una cosa, pido perdón si hay algún error de las palabras, ha sido mío, ¿no? Sí, porque me plantea usted el problema del mal. Cuando hablo de justicia, introduzco la idea de la lucha contra el mal. Me aparto de la idea de la no resistencia al mal. Si la autodefensa es problemática, el verdugo es aquel que amenaza al prójimo y en ese sentido apela a la violencia y no tiene ya rostro. Pero mi idea central es la que he llamado asimetría de la intersubjetividad, la situación excepcional del yo. Siempre me remito a este punto, a Dostoyevsky. Uno de sus personajes dice somos todos culpables de todo y de todos y yo más que los demás. Sin embargo, sin contradecir esta idea, yo añado a ella la preocupación por un tercero y, por tanto, la justicia. Aquí se abre pues toda la problemática del verdugo a partir de la justicia y de la amenaza que me concierne. si no hubiera un orden de justicia no habría límite para mi responsabilidad. Existe una cierta medida de violencia necesaria a partir de la justicia, pero al hablar de justicia hemos de admitir jueces e instituciones del Estado, vivir en un mundo de ciudadanos y no únicamente en el orden de cara a cara. Por el contrario, sólo puede hablarse de la legitimidad o no legitimidad del Estado a partir de la relación con el rostro o de mí mismo ante otro. Un Estado en el que la relación interpersonal es imposible, donde está de antemano controlada por el determinismo propio del Estado, es un Estado totalitario. Así pues, el Estado tiene un límite, mientras que en la visión de Hobbes, para quien el Estado no procede de la limitación de la caridad, sino de la limitación de la violencia, no puede imponerse límites al Estado. Entonces, Levinas aceita acepta alguna dose de violencia, sim, cuando esta violencia es realizada por el otro, contra el otro, por un otro, contra el otro. Entonces, ahí, en esta situación, la violencia es justificada, para Levinas, no es antiético. Si hago una pregunta a vos, al grupo, a mí, se puede usar la misma palabra, entonces? ¿Cómo? Perdón. Se puede usar la misma palabra, violencia? Então, para Levinas, él utiliza, ¿no? Él, pero claro que no es la misma cosa. Una cosa, es la violencia defendiendo el otro, o defendiendo a mí mismo. Otra cosa, una cosa, es la violencia de defensa, sea la o defendiendo el otro. Otra cosa, es la violencia de agresión. Es otra cosa. Es el problema, para Levinas, es la violencia de agresión. Yo no tengo el derecho de agredir al otro, pero tengo el derecho de me defender, de defender al otro. Entonces, contra la violencia de agresión, contra la violencia de agresión, yo puedo ser necesario hacer violencia también. Porque aquí, yo, si el otro está es una violencia, para Levinas, es una violencia ser indiferente al otro. si el otro sufre de alguna manera, de alguna violencia, que puede no ser exactamente física, ¿no? Hay muchas violencias, no necesariamente físicas, ¿no? No hacer nada también es una violencia. Yo tengo, el puente es eso, yo tengo que hacer nada. por ejemplo, yo estoy en una estación de subte de la ciudad, y entonces estoy al lado de una mujer que a su hijo de seis años lo golpea con un paraguas de una manera feroz en la cabeza. Y entonces decido intervenir, decido intervenir, pero no porque me pongo al lado a evangelizar. Intervengo porque la tomo del brazo y le digo que no le voy a permitir que lo golpee así porque la voy a denunciar a la policía. Entonces cuando me amenaza con el paraguas yo le tomo el brazo fuertemente y empiezo a llamar a la policía y le pido a los que están alrededor mío que llamen a alguien que esté por ahí que pertenece a la fuerza del subterráneo de Buenos Aires. Sí es un caso entonces sí hay diferencia para la violencia pero él emprega el mismo término violencia Enrique Dulce muda cambia por ejemplo reserva la palabra violencia solamente para la violencia de agresión Ahora Thiago ese ejemplo que Lila ha traído me da la impresión que no tiene que ver con violencia me da la impresión que tiene que ver con responder y responsabilidad por el otro o sea existe una ley que es anterior al impulso de la madre enloquecida de golpear al hijo que es no golpearás a un niño que es indefenso entonces me parece que el ejemplo que Lila da es un ejemplo de responder por el otro de responsabilidad no de violencia yo traje esta pregunta porque perdón yo traje esta pregunta porque esa es una pregunta que viene de un texto de Isidoro Bernstein en donde le cuestiona a Piero Lañé hablar de violencia primaria y violencia secundaria con la misma palabra creo que está en tercer al hacer entonces él dice yo no utilizaría la misma palabra que tiene que ver con violencia violación perforar el cuerpo del otro hacerle un agujero en su mente en su cuerpo con lo que sea sexual o no sexual a eso llamo violencia violación y si no hablaría de violencia primaria con los cuidados que se le prodigan a un bebé al laborante el categoriza el categoriza el categoriza sí entonces yo también pienso en la línea que trae Antoñeta ¿no? y recuerdo lo que dijo Fernando Ulloa cuando él dijo imposición de justicia como principio ético para el cuidado de la vida entonces lo traigo como un problema para pensarlo sí no también llamaría violencia violencia primaria también solo no hace la categorización sí claro porque violencia primaria cuando se habla de que el bebé tiene que recibir la imposición de los contactos para su cuidado y sin que él los pita o pueda participar de cierta manera en eso entonces Piera a eso le llama a los cuidados de los primeros momentos de la vida le llama violencia primaria en el libro la violencia de la interpretación en la violencia de la interpretación sí en portugués decimos descuido no sé si en español también descuido bueno lo que pasa que Piera ahí lo usa como sinónimo de cuidado viste y después habla de violencia secundaria cuando dice que esos contactos hay exceso y por lo tanto se transforman lisa y llanamente en lo que habitualmente llamamos violencia entonces ahí es donde Isidoro se hace esta pregunta tendremos que utilizar la misma palabra entonces está bueno esto que trae María Antoñeta a mí me por lo menos me acompaña a seguir reflexionando que es la idea de responder por el otro en el sentido de que estoy ahí y hay algo que me que me convoca hay algo que me convoca hay algo que se me impone que que no no puedo quedarme sin intervenir eso sería una intervención por ejemplo para mí no por ejemplo brevemente en una sesión y un paciente de ocho años trabajamos hace como dos tres años juntos viene a la sesión un día entra enfurecida con la madre diciendo que él le había contestado mal a la señorita en el aula entonces un poco me lo viene a reclamar a mí yo tenía la culpa de que bueno de que el muñeco no andaba con la cuerda que ella quería que ande bueno entonces en un momento yo le dije bueno y por qué que habrá pasado no entonces el pibe estaba aterrorizado no la madre era como un tanque Sherman entonces yo le dije quizás nos tenemos que enterar un poco de lo que pasó y bueno entonces nos empezó a contar y yo la invité a la madre y al niño a ir a la escuela juntos los tres y lo aceptaron y fuimos y hablamos y entonces después de todo eso que pasó que se aclararon cosas porque hubo cosas que tuvo que revisar el niño hubo cosas que tuvo que revisar el grupo porque no era solo un tema de este niño y tuvo que revisar la docente que se había recontrazarpado entonces y la dirección de la escuela que se había lavado las manos y entonces después de eso volvimos al consultorio a la semana siguiente y entonces yo yo le dije a ella le dije mire yo le voy a dar mi opinión no tengo otra cosa para decirle es mi opinión a mí me parece que no siempre porque usted decía que estaba mal si ni siquiera le había preguntado dice porque los adultos digan lo que digan hay que respetarlos ¿no? bueno ahí hay un principio de violencia como precepto ¿no? uno podría decir una razón de estado es una razón de estado ¿no? entonces yo le dije ¿por qué no discutimos sobre eso? porque yo pienso distinto pero hagámoslo junto con su hijo de ocho años pensemos los tres ¿no? bueno cosas como para ver que esto no está tan alejado ni solamente tiene que ver con el holocausto etcétera ¿Nelso quiere hablar? no 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 porque me parece me parece importante esto de cómo diferenciar este la violencia como como un gesto de protección de la violencia como como de verdugo o de un estado totalitario sí yo puedo yo yo faço una yo mando un grupo después después tiene una discusión entre Enrique Dussel y Julio Cabrera Julio Cabrera Julio Cabrera es un filósofo no sé si lo conocen es argentino pero hace muchos años está naturalizado brasileño es profesor en la Universidad de Brasilia y ellos tuvieron una discusión en artículos ¿no? justamente sobre eso sobre sobre cuando cuando la violencia es es legítima Dussel tiene la posición que hay acaso en que la violencia es legítima y él no no llama de este de este modo él él llama de coerción legítima es así que él llama coerción legítima coerción esto coerción coerción legítima por ejemplo los indígenas que resistían a la invasión europea eran violentos sí pero ciertamente no del mismo modo que los europeos hay una diferencia ahí para Dussel él marca la diferencia usando otro término coerción legítima es una violencia de defensa el caso es que para Julio Cabrera Julio Cabrera no admite ninguna especie de violencia ninguna segunda bueno yo voy en el grupo los artículos son muy son muy buenos son tres artículos el artículo de Julio Cabrera la respuesta la contesta el Dussel y el otro de Julio yo voy yo quiero yo quiero una una pequeña interrupción porque si no no conversamos este en un libro de Ailton Crenat él cita las palabras de un jefe de la etnia Zittel de América del Norte y que están dirigidas a un representante armado del gobierno de Washington y el jefe Zittel le dijo ya lo sé usted llegó aquí y se adueñó de todo probablemente su Dios lo constituyó ahora como el nuevo dueño y usted tendrá dominio sobre todas estas cosas pero enseñeles a sus hijos a pisar con suavidad la tierra enseñeles a amar esa brisa que viene de la montaña y a reconocer el vuelo del águila porque si usted no aprende eso un día va a despertar encharcado en su propio vómito me encanta ¿en qué libro de Crenak aparece? en futuro ancestral futuro ancestral bueno para terminar con esta parte de la política entonces la responsabilidad me manda hacer algo con el otro no puedo ser indiferente tengo que dar una respuesta pero yo no puedo me dar a cargo de todos los otros entonces el Estado la sociedad tiene como legitimación justamente dar respuesta a todos los otros y limitar en parte mi responsabilidad entonces el Estado tiene una legitimación pero para Levinas el Estado no es todo no tiene por sí por sí como decía no se puede confiar en el Estado como si fuera un Dios un Dios ¿no? entonces él dice este libro no tiene yo falei con Nelson no tiene en español de Dios que viene o tiene no ¿no? hay una versión bueno adelante después no es fácil conseguirlo en español fue editado hace mucho tiempo y no lo reeditaron después sí entonces tiene ese texto de Dios que viene a la idea está en el primer capítulo de ideología y idealismo en que Levinas habla de la revolución de cómo el Estado no se tiene que de alguna manera superar el Estado continuamente así sería entonces yo voy a leer a preocupación invencível pelo otro hombre en su indigencia y no instalación en su nudez en su condición o incondición de proletario foge injusticia tonalidad de la juventud en el antiguo progressismo ocidental. Como si se tratase de una justicia que se acusa senil y caduca a partir del momento en que las instituciones existen para protegi-la. Como si, apesar de todos los recursos a las doctrinas y a las ciencias políticas, sociales, económicas, apesar de todas las referencias a la razón y las técnicas de la revolución, o hombre fosse procurado na revolución, enquanto ela es desordem o revolución permanente, ruptura dos cuadros, supressão das qualidades e a semelhança da morte libertando-o de tudo e do todo. Como si o otro hombre fosse procurado o aproximado, una alteridad en que ninguna administração jamais podría atingi-lo. Entonces, lo que quiero trazer aquí es que para Levinas el Estado no tiene la última palabra en la responsabilidad. No hay Estado, el Estado no es un Dios, no hay Estado que pueda dar cuenta siempre a todo el momento, a todos los seres, los hombres, los seres humanos de sus necesidades. Entonces, Levinas tiene esa desconfianza. En español también es así, desconfianza. esa desconfianza con los poderes del Estado, de tal modo que mesmo cuando una sociedad nueva, un Estado nuevo se instaura, se instala prometendo relações nuevas, ya nace caduco. En español también en caduco, no. Sí, o podría decir ya nace viejo. Sí, fallido, como fallido, entendí, perdón, caduco, fallido, algo así. Caduco generalmente a los viejos, cuando los viejos comienzan a perder la memoria. Defectuoso, defectuoso. Deteriorado. Deteriorado es más desactualizado. Más prójimo. Más deteriorado. Deteriorado es más prójimo, ¿no? Sí, más prójimo. El Estado nace como, hay una categoría que es de Mazucan, el que era amigo de Winnicott, cuando él estudiaba las perversiones, y él decía que había algunos que él llamaba perversos Manqué. Manqué. Ahí va, Manqué. Entonces decía que esos perversos Manqué podían ser permeables al trabajo de análisis, pero es como fallado, como medio, ¿no? Como que tiene algo, algo que permite una fisura, ¿no? Pero en este caso sería que el Estado ya viene con problemas. O sea, mejor no confiemos mucho. Yo me preguntaba si plantea Levinas algo que tenga que ver con cómo intervenir al Estado, porque justamente sabemos que tenemos que que tenemos que desconfiar de entrada. Levinas yo decía antes, problematizaciones más específicas de orden política, Levinas no llega a tratar. ¿no? ¿no? Él hace esa descripción de... Y decime, Tiago, ¿hay algún autor que habiendo leído mucho a Levinas y haya tomado este hilo que Levinas no tomó? Enrique Dussel, Enrique Dussel, para... Yo siempre recomiendo, así, el trabajo, el Levinas dice, yo no construí una ética, pero se puede hacer una ética, una política. ¿Quién hizo ese trabajo, en mi entendimiento, fue Enrique Dussel? Generalmente, al menos aquí... ¿Puedo repetir? Enrique Dussel. Ah, claro, sí. Enrique Dussel. Sí, sí. Ok, ok. El exdecano de la facultad de la Universidad de México. De la UNAM, que murió hace poco, nació en el año 2012, y mendocino, estuvo por todas las universidades del mundo. Sí, sí. Enrique, mismo las últimas obras de él, por ejemplo, en la política de la liberación, él hace referencia a Levinas, a Levinas, siempre a... Porque, creo que, él parte a donde Levinas paró, Dussel empieza. De donde Levinas paró, Dussel empieza. Entonces, ese trabajo de construir, de pensar la ética más en el sentido de, en nuestro mundo, en estas condiciones, quien ha hecho ha sido, en mi entendimiento, el Dúcio. Porque, yo enfatizo, en mi entendimiento, aquí en Brasil, principalmente, no solo, aquí en Brasil, la comunidad levinasiana, los levinasianos, tienen una tendencia muy más próxima a Derrida. Se identifica muy Derrida como aquel que desarrolló mejor, al menos, fez el trabajo levinasiano seguir para frente. Yo hago todo un esfuerzo de puxar para o Dussel, porque, en mi entendimiento, la diferencia es absurda. Para mí, para mí, el Dúcio es muy poco lido aquí, es más lido, felizmente. Pero, en mi entendimiento, levinasiana, los levinasianos, los mis colegas, los levinasianos, los levinasianos, los levinasianos, y creo que es un error brutal, porque, de hecho, el Dúcio, de hecho, toma las categorías levinasianas y trabaja con ellas, trabaja con ellas, y desarrolla un buen trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando habla de la violencia, cuando habla del Estado, hace referencia a Dussel, claro que o Dussel trae otros autores, Marx, por ejemplo, o mismo diálogo con Carla Tappell, con Habermas, todo lo más, pero levinasianos es la base del trabajo de los levinasianos, para la política, para la economía, por ejemplo, la lectura que el Dúcio hace de Marx es una lectura levinasiana, es una lectura levinasiana, porque el primer texto que el primer texto que Enrique Dúcio cita a Marx, para el Enrique Dúcio, en sus primeros trabajos sobre en el que cita a Marx, se identifica en Marx un filósofo de la imanencia, de la totalidad, de la totalidad. después que Enrique Dúcio lee levinasianos y retorna a Marx, él percibe que Marx en verdad, en realidad, es un filósofo de la alteridad. Tiene una cambia de posición radicalmente. Entonces, para entender el Marx, los trabajos sobre Marx de Enrique Dúcio, tiene que tener en cuenta el pensamiento de Levinas. Entonces, bueno, Levinas dice eso, pero ¿cómo en nuestro mundo, en la política, economía, podemos entender? Dúcio. Dúcio muestra eso. Es la indicación que yo hago. Ok, gracias. Agregó algo, debe tener bien interesante, porque me parece que no es menor el hecho que Dúcel viviera en México, en Latinoamérica. A pesar de haber concretamente tiene para Enrique Dúcio vivió en Israel y vivió en Alemania para leer a Marx. Tengo entendido. No, Marx ha leído acá. Pero aprendió alemán para leer a Marx. No, pero él ya sabía, ¿no? Él ya sabía alemán. La pareja de él es alemana. Ah, no sabía. Sí, la pareja de Dúcio es alemana y es hermana de Carlos Apple. Es hermana de Enrique Dúcio y Apple eran cuñados. No sé cómo eran en español. Cuñados. Sí, sí, sí. Cuñados. Sí, y aparte Dúcel, yo no sabía, ¿no? Esto que decías me abre algo que desconocía totalmente que vos decís donde Levinas deja Dúcel continúa. Dúcel también es cierto que en Dúcel hubo un descentramiento importante de hacer los relatos a partir de las vivencias en los dramas europeos, sino que hubo un esfuerzo insistente a lo largo de toda su obra de poner el punto de vista en el drama latinoamericano y también del mundo árabe. Incluso tiene un episodio que Enrique Dúcel conta con Levinas porque él conoció a Levinas personalmente y él dice que en la charla él preguntó a Levinas si pudiera tener al indio como un otro para trabajar se puede y Levinas preguntó quien tiene que responder eso es tú tú tienes que hacer eso como Levinas dio encargo a Dúcel de poder pensar así pensar al indígena como el otro así como el árabe tal vez la populación negra como el otro si tiene entre ellos había esa comprensión mutua muy bien les digo de aquí puedo hacer una para quien quiser de ahí este libro para empezar caso alguien quiera empezar a partir de Levinas tiene ese libro para una ética de la liberación latinoamericana es un libro en cinco tomos pero en el primer tomo en el primer volume se tiene justamente porque Dúcel empezó a escribir la ética este libro a partir del pensamiento heideggerano de Heidegger cuando él estaba escribiendo él tomó contato con la obra de Levinas de ahí él muda el direccionamiento de la obra de ahí se puede ver ¿puedes mostrarlo otra vez? tengo entendido que los textos de Dúcel están todos libres en internet ¡qué bueno! sí él liberó toda su obra todas ¡qué maravilla! lo podés poner en el whatsapp por favor voy a poner acá ya tengo salvo solo coloque el sitio muy bien muy bien ok gracias entonces agradeciéndole a Thiago nos encontraremos la semana que viene ok gracias 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 Thiago muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias